Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Parece ser que el PRM, o más bien el Palacio, o más en concreto, Luis Abinader, ha olvidado categóricamente la figura de Danilo Medina. Hay un Alzheimer selectivo en torno al perfil del exmandatario para alegría de su séquito más cercano, si es que le queda gente que lo siga, pero amén. Tengo la siguiente primicia que compartir con todos ustedes, y me temo que no se podrá desmentir esto en el Palacio. Atención, oigan bien señores, a los más importantes dirigentes de la fuerza del pueblo en la ciudad de New York, se les está ofreciendo cargos en el consulado para que abandonen a Leonel Fernández. Así que cuando usted vea en los próximos días que fulanito de tal, que Juancito Pérez, dirigente de los comités de base, qué sé yo, por decir algo, de la fuerza del pueblo en Manhattan, qué sé yo, o New York, Bronx, whatever, abandonó, renunció y se fue para el PRM, o que simplemente renunció, ya usted sabe lo que hay detrás. Se enteró aquí de que incluso fuera de República Dominicana no se salvan, de que incluso en Estados Unidos, concretamente en New York, se está tratando de, yo no voy a decir comprar, sino que simplemente se le están haciendo propuestas, se le están haciendo ofertas para que cambien para mejor. Porque para nadie es un secreto que con los recursos del Estado no se puede competir. Y cuando digo recursos del Estado, no estoy hablando concretamente de dinero. Porque hay gente que su satisfacción personal es sentir que se le tomó en cuenta. Oigan bien, que se le tomó en cuenta a un nivel que en su propio partido, en su propia organización, no se llegó a barajar su nombre para un asunto de tal magnitud en concreto. La naturaleza humana es un asunto complejo. Puede ser por dinero. Puede ser por ego. Puede ser simplemente por una esperanza. Y cuando digo una esperanza, me refiero a la idea de que a esa persona se le evoque que en un futuro no muy lejano podrá estar mejor si da ese paso. Y los mejores estrategas políticos son los que saben que no solamente el dinero manipula y hace que una persona dé un paso diferente o que dé un giro brusco en su vida. Repito, esperanza, distinción social, desde luego el dinero, pero también colocarlo en una estructura a un nivel superior al cual él no está actualmente. en su organización de base. Por eso es que se da aquello de que, por ejemplo, cuando Robertico se va del PLD, lo nombran directamente en la dirección política del PRM, que es la más alta cúpula de ese partido. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se necesitaba que esa persona, en este caso Robertico, se sintiera importantizado. O sea, ¿no? Que se le diera un... Que él llegó a un lugar en donde, sin tener que hacer carrera, lo colocaran de inmediato en la más alta esfera de esa organización. Por eso es que se dan ese tipo de movimientos. Por eso es que se dan ese tipo de jugadas. Que desde luego causan recelo e indignación en el cuerpo político que les recibe. Ahora bien, esto, o sea, saber que incluso en New York están a la casa de dirigentes de la fuerza del pueblo, revela el nivel agresivo en el cual se encuentra actualmente la lucha política. Y eso, que incluso no lo ha dicho la propia fuerza del pueblo porque no le conviene. ¿Y saben por qué no le conviene? Porque cuando se sepa, que ya se sabe porque lo dije yo, que están, miren, en New York, eso va a ocasionar que aquí algunos dirigentes de ese partido traten de colocarse en el radar. Traten de colocarse donde el capitán los vea. Y desde luego que a Leonel Fernández no le interesa eso. Es por ello que es preferible callar, al menos por ahora. Pero cuando ya se comiencen a ir, a la fuerza del pueblo no le quedará más remedio que remitirse al discurso moral. Porque sí, aunque usted no lo crea, aunque usted lo vea como algo superficial, aunque usted lo vea como fiambre, debo decirle que el discurso moral, en algunos, no en todos, tiene su efecto. Y que sí, que hay dirigentes políticos que se inhiben de dar el paso simplemente porque no quieren ser retratados como traidores o tránsulas. Pero hay otros de distinta mentalidad. Simplemente, ese asunto no les importa. Y que radicalizan el refrán aquel que dice, ¿cómo que dice ese refrán? Que dice que por mi mejoría, hasta mi casa dejaría. Bueno, pues, eso mismo. Así de radical. Llevan a su máxima expresión ese refrán. Entonces, repito, ya para cerrar y pasar rápidamente a un comentario dentro de este comentario. Señores, en New York le están comprando los dirigentes a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. Les están ofreciendo cargos en el consulado para que suelten en banda al líder, para que le den la espalda al profesor. Miren, otra cosa que no puedo dejar de comentar brevemente en este mismo comentario o este capítulo, es una especie de de debate político-intelectual que vi entre Rafael Paz y el cobrador. Roque Espaillat. En donde Rafael Paz critica acertadamente una postura según él plantea intolerante en Roque Espaillat. Pero cuando Roque Espaillat va a responder es a su vez pues refutado por por Rafael Paz quien habla o alude al tema de la relatividad de la verdad. En el sentido de que según él plantea el debate filosófico-político en torno al tema de la verdad se debe precisamente a la relativización de la misma. Queriendo decir o queriendo desmontar esa postura totalmente absolutista de Roque Espaillat. y debo decirle a Rafael Paz que está equivocado. Sí existe Rafael la verdad absoluta hermano mío. Y la existencia de la verdad absoluta se demuestra en términos epistémicos en ese proceso que comenzó el mundo occidental cuando digo comenzó no me refiero a que lo hizo primero porque en la antigua China también se dio pero bueno también lo hizo Egipto pero bien y me refiero al tema de descubrir cómo funciona el mundo objetivo. Las leyes fundamentales de la física Rafael Paz son verdades absolutas que no ameritan ser relativizadas. Por ejemplo la ley de conservación de la energía es hermano mío una verdad absoluta la ley de conservación de la materia era una verdad absoluta hasta cierto punto en el siglo XIX hasta que se descubrió cómo lo químico por ejemplo transformaba la materia pero eso no fue producto de una relativización sino que simplemente se descubrió que en el plano químico la materia se transformaba. y que eso hacía que se abandone la noción de que la materia se conserva en todo proceso. Ahora en el caso de la energía la energía sí que se conserva porque simplemente se transforma y fue tomar en cuenta eso de cómo se desmontó la ley de la conservación de la materia más no la de la energía lo que llevó a Einstein a formular la teoría especial de la relatividad analizando la curiosa equivalencia de masa inerte y peso lo cual a Einstein le pareció como tan pero tan curioso relacionó eso con lo de la materia y dijo no pero espérate y eso fue lo que él utilizó para formular su famosa ecuación E es igual a M por C al cuadrado y esa ecuación irónicamente Rafael Paz no es algo relativo es una verdad absoluta de la física hermano mío entonces por extrapolación epistémica tenemos que llegar a la conclusión de que sí existe la verdad absoluta que se manifiesta en la belleza entiéndase en lo estético y que se manifiesta también en lo moral pero para desarrollar ese tema yo te invito a que tengas el valor de debatirlo conmigo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061